Hola, buenos días. Hoy estamos muy honrados con la visita del Dr. Anand, un cirujano plástico que ha venido desde la India. Y vamos a hacer una liposucción VASER de alta definición. Vamos a combinar tecnología VASER con tecnología microair, ultrasonidos, con PAL. Y queremos preguntarle cuál es la situación de los ultrasonidos en India. India es el país número 2 en habitantes del mundo. Tiene mil millones de habitantes. En cirujanos plásticos, proporcionalmente tiene pocos. Tiene alrededor de unos 3.000, que es la población de cirujanos plásticos que hay en Estados Unidos, por ejemplo. En España somos alrededor de mil. Y quiero preguntarle sobre eso. Hola, doctor Anand. Hola, hola. Gracias por venir a visitarnos. Es un placer. Es mi honor. Hola, hola, hola. Aquí está hablando del caso de la ultrasonidos en VASER de alta definición de la situación de VASER en la India. Can you talk about that please? So India is just starting in the VASER field, creo que hasta ahora, hasta el tiempo de las 5 años, ha sido más power-assisted liposuction y antes de eso fue succión-assisted liposuction. En la mayoría de las unidades, todavía es succión-assisted liposuction que estamos usando. Y los proactivos de la estética cirugía están empezando a usar power-assisted microwave. Pero hay un montón de personas que usan vaso liposuction currently en India. Just un montón. Just un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. No tengo un número exacto para ti. Pero creo que un montón. Un montón. Un montón. Considerando toda la población de India. Para mí, es increíble de pensar que solo 10 plastic surgeons o solo 10 teams usando vaso-lipo en el segundo más grande país en el mundo. Eso significa que tenemos un gran campo para manejar. Sí. Un montón. 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 Un montón.